Y cuando hablamos de obras sociales y comentamos entre la gente, siempre surge algo de decir ¡Ay! ¿Por qué mi obra social no me cubre esto? ¿Por qué mi obra social no me cubre aquello? ¿Por qué me dijeron tal cosa? ¿Por qué estoy con trámites todo el tiempo, papeles engorrosos, ir a un lado e ir al otro? Las obras sociales para muchos son un problema, no digo para todos, pero para muchos sí Por eso hoy queríamos hablar con el doctor Diego Agüero, él es abogado especialista en discapacidad Diego, ¿qué pasa cuando nos dirigimos a la obra social y nos dicen, no, mira, esto no lo incluye, no podemos ayudarte, no podemos darte una respuesta? ¿Cómo tenemos que proceder? Porque hay muchos papás que tienen chiquitos con alguna discapacidad y no encuentran una respuesta ¿Nos quedamos con ese no? ¿Con el no te lo cubre? ¿O a dónde tenemos que dirigirnos en esos casos? Súper buena la pregunta porque es muy común Por suerte, esto ya no es como hace 20 años cuando empecé a dedicarme a defender los derechos de las personas con discapacidad En aquel momento había mucho de, bueno, si mi obra social o mi prepaga me dicen que no corresponde, debe ser que no corresponde, me voy a mi casa Hoy la gente empezó a salir de esa oficina y decir, espera, ¿no me corresponde? No me estarán diciendo una cosa, dice la otra Bueno, ¿cómo reclamar? Yo siempre digo, el primer factor de reclamo es el papá o el familiar o la persona con discapacidad misma Si va a ella a hacer los trámites y la insistencia Yo opino eso y aunque suene burdo lo que te estoy diciendo o alejado de lo jurídico He visto en el pasar de los años que el que insiste consigue más Esto quiere decir que si insisto lo voy a conseguir necesariamente, por supuesto que no Significa que tenés más chances Fracasada esta vía, vos podés hacer dos tipos de reclamos Uno ante la superintendencia de servicios de salud Si estamos hablando de una empresa de medicina prepaga o de una obra social de las nacionales, digamos Un agente del sistema, ¿no? Las obras sociales sindicales, algunas de dirección Y si no querés hacer esta vía que es administrativa Que a veces lleva un poquito de tiempo Tenés la vía del famoso recurso de amparo Que es una vía judicial Muy nombrado, muy conocido por todos Pero no tan entendido ¿Qué es lo que no está tan entendido? Que el recurso de amparo es un juicio Es una modalidad de juicio Un poco más rápido, mucho más rápido Que otros En realidad, estando aquí y con la pandemia y todo Yo te tendría que decir menos lento, ¿no? Mucho menos lento que otros Pero bueno, es un tipo de juicio en el que uno le pide a un juez Que esa obra social, esa prepaga Deje de violar el derecho a la salud de esa persona Cubriendo la prestación que necesita Diego, ¿qué pasa cuando el tiempo apremia? Cuando no hay tiempo O cuando no hay recursos Para acceder a otros niveles Me decís, un abogado Hacer un juicio De amparo o como sea ¿Qué pasa cuando no tenemos ese tiempo O esas posibilidades económicas? Bien Te contesto las dos preguntas por carriles distintos Cuando no tenemos el tiempo Nunca no está el tiempo Hay que correr Tiene que correr el abogado, ¿verdad? Cuando el tiempo apremia No hay que confundir El, uy, necesito esto cuanto antes ¿Sí? Y en realidad podés esperar 15, 20 días Un mes Que con, mirá Necesito una prestación oncológica O de, no sé No soy médico Entonces temo decir una cosa por otra Te voy a tirar algo Que todos podemos entender Un pulmotor, no sé Necesito oxígeno Cuando las cosas son así Sí, sí, se requieren 24, 48, 72 horas Una solución Y lo que hay que hacer es correr Y bueno Y uno hablando con el juzgado El juzgado A ver También el juzgado leyéndolo Se va a dar cuenta Que tiene que dictar una medida urgente Pero si el abogado habla O se para ahí O pide un turno Hay que ver la modalidad De cada jurisdicción Que la cosa se puede agilizar Eso Respecto de una de las dos preguntas Que contenía Tu enunciado La otra pregunta es ¿Qué pasa cuando no tenemos plata Para afrontar Los costos privados De un abogado? Bueno Uno tiene que ir Hay lugares donde las defensorías Toman estos casos Y lo hacen O si no Al colegio de abogados Local Y puede ser que se le insigne un abogado También depende de qué colegio de abogado Pero en general Estos son los dos lugares A los que habría que ir Cuando uno no tiene recursos El certificado único de discapacidad ¿Es fundamental tenerlo Para poder realizar cualquier trámite posterior? Es imprescindible Y no hay que tenerle miedo Al certificado de discapacidad Es imprescindible Porque el certificado de discapacidad Te introduce En la normativa De la que estamos hablando Es decir Yo no puedo ampararme en leyes Que protegen a las personas con discapacidad Si no tengo certificada mi discapacidad Esto no quiere decir Que si tengo alguna cuestión urgente El juez no me va a escuchar Porque me enfermé ayer Lo necesito mañana Estos casos que hablábamos recién Que hay que correr Esto no quiere decir Que el juez no me va a escuchar Esos casos se hacen sin certificado de discapacidad Y salen bien igual Pero cuando uno tiene tiempo Tiene que hacerlo ¿Y por qué digo no hay que tenerle miedo? Porque muchos te dicen No, pero esto me va a estigmatizar Esto me va a poner un rótulo Me va a poner un título No hay que tenerle miedo primero Porque no es así El certificado de discapacidad Es una herramienta útil Que hay que tener Y que no te va a Voy a decirlo Como me dicen algunos clientes Me va a escrachar Si voy a buscar un trabajo No me lo van a dar Esto no es así Esto no es así El certificado de discapacidad ¿Exclusiva para personas con discapacidad? No, no hay una obra social exclusiva para personas con discapacidad Las personas con discapacidad Están distribuidas en la totalidad de las obras sociales y las empresas de medicina Bien Decís, bueno, lo que queda ahora es un juicio Y te dicen No, deja Juicio no, de verdad Ya, hasta acá llegué Esto es mucho para mí Vengo de golpear mil puertas Y de recibir mil no Así que no voy a seguir Así que en este sentido entenderlo Pero a la vez Que lo entiendo Le digo Mire que el amparo es Una herramienta sencilla Que brinda muchas soluciones Y está a un paso Digo, si ya golpeó tantas puertas Si ya le dijeron tantos no Vale la pena probar un lugar donde seguramente le vayan a decir que sí O muy probablemente Seguramente no Muy probablemente le vayan a decir que sí Entonces ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Asesorarse respecto De si esa prestación Entra o no entra Y en este sentido Esto no es tan difícil Porque recién decíamos Bueno, pero si no están los recursos Bueno, los abogados que nos dedicamos a salud y a discapacidad Cobramos, por supuesto Cuando ponemos en juego la maquinaria De hacer un amparo Pero todo el tiempo recibimos consultas Esta prestación me dijeron que no Entra o no entra ¿Cómo entra? Si es que sí Entonces Estas consultas están viabilizadas En general Si uno le consulta a un abogado De hecho ahora con esto de la tecnología A mí me llega un WhatsApp de todo el país Todo el día Preguntándome si esta prestación sí Está o no Entonces lo primero Averiguar Si estamos bien parados En el sentido de creer Que esto corresponde Número dos Como dije antes La insistencia Y claro A veces uno no tiene el tiempo Para insistir Porque la prestación se requiere Ya fui tres veces ¿Qué es insistir para uno? Bueno, está bien En ese caso entonces Lo dejamos como dijimos antes O hacemos la denuncia en la superintendencia Que seguramente va a tardar un poco más De una acción judicial Pero que a veces es una herramienta efectiva Y es gratuita O Nos vamos directo a consultar a un abogado Y metemos una acción de amparo Previa intimación El abogado nos va a guiar ¿Qué pasa con estos tratamientos Que llevan mucho tiempo Que son muy costosos? Algunos inclusive Tener que viajar Hasta otro país ¿Hay alguna forma De que el Estado Se haga cargo De este tipo de tratamientos O de estos viajes? En realidad la obra social Lo la prepaga Y cuando no lo hay También se puede hacer Un amparo al Estado El tema Es que para estos tratamientos Hay que ser muy cautos Mira todo derecho Tiene su contracara Ningún derecho es absoluto Ninguno ¿Sí? Entonces Yo digo bueno Tengo derecho a un tratamiento En el exterior Momento diríamos A ver primero Está homologado Es un tratamiento con aval científico Está aprobado Que funciona Estos son elementos Que el juez va a considerar Segundo Se hace en el país Si se hace en el país Ya no tendría derecho A hacerlo afuera ¿Por qué si se hace en el país? Si se hace en el país Es el mismo tratamiento Tiene la misma efectividad Es la misma operación Había una cirugía Muy novedosa En España Hace un tiempo No recuerdo bien En qué consistía Eran como unos cortes En los músculos Realmente no soy médico Y no quiero pisar Terreno que desconozco Pero en el país Había una muy similar Que daba los mismos resultados Bueno En ese caso No se puede Meter una acción judicial Porque seguramente La obra social La prepaga Se va a defender Diciendo Mire Yo le ofrecí esto Otro Que es Muy parecido O diferente Pero que trae Los mismos resultados Según el aval científico Porque yo debería pagar Un tratamiento En el exterior En este caso No va a correr Esa reclama Entonces Se puede conseguir Sí Pero hay que Ser cauto Y ver que todos Estos requisitos Se tienen Bien Diego ¿Qué pasa con Las personas Con discapacidad Dentro De Un ámbito Laboral Con sus obras Sociales Con su trabajo Con los compañeros ¿Se encuentran Con dificultades Todavía Aún en este tiempo? Mira La primera pregunta Me saca de lo jurídico Y me meten En lo social Y te digo No solo en su trabajo Las personas Con discapacidad Se encuentran Con dificultades Esto es una realidad Y esta es la barrera Que hay que eliminar Una frase muy linda Que leí Hace muy poco De una persona Con discapacidad Romaniana Que es muy conocida Es un autor Está en un texto Por eso la menciono No hay nada confidencial Aquí Decía Que el trabajo No es integrar A la persona Con discapacidad Es dejar de desintegrarla Y en esta línea De pensamiento Fíjate Que hay toda una nueva corriente Donde inclusive La Organización Mundial De la Salud Ha redefinido La discapacidad Y dice Que se da Cuando determinada Deficiencia Se choca Con las barreras Que imponemos los humanos Barreras sociales Barreras físicas Y eso imposibilita una vida ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo La discapacidad No está necesariamente En la persona La persona puede tener Una deficiencia Pero la discapacidad Está fuera de la persona Está impuesta Por el medio Entonces vos me decís Tienen problemas en trabajo En todos lados Porque no estamos preparados Para contener Al otro Mira Si yo te digo La palabra Me voy a extender Solo un minuto Pero si te digo La palabra Diversidad Que suena bien Y que está buena Y que está bueno Porque vas generando Conciencia Pero también te digo A ver Detengámonos un poco Y esto no es mío Esto es Slear Que es un autor De la Flaxo De la Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales Dice Detengámonos un poco En la palabra diversidad Si estoy hablando Del diverso Del otro Del otro Que no es yo Esto Me abre Una Una falsa dicotomía Porque el que no es yo Lo distinto a mí Siempre es lo que está mal ¿Cierto? Entonces Él propone La palabra Bienvenidos Es decir Somos diferentes Pero no vamos a decir ¿Quién es el diferente? Porque si yo digo Vos sos diverso Digo Vos sos distinto Entonces Yo puedo decir Somos distintos ¿Quién es el distinto? Los dos Somos distintos Entonces Hasta que no Pongamos este chip Y no digas Vos sos el distinto Vos sos el diverso Porque Esto habilita un montón El chip es muy importante Cuando el chip se instala En la sociedad Esto que funciona Subyace Funciona casi inconscientemente No Integremoslo Pobre ¿Por qué Integremos Lo que debería estar afuera? Entonces Por esto tan bueno Que existe el primero De Romaniach Dejemos de desintegrar Para empezar Y entendamos Que todos somos diferentes Entonces Las barreras Sí existen Y tanto me perdí En lo social Que me olvidé De la pregunta jurídica Pero bueno No importa Está buena tu pregunta Porque sí Sufren Sufren Exclusión Sufren Limitación A partir de barreras Que repito Uno dice barreras Y piensa en lo físico En la rampa Sí, está bien Y es verdad Pero las barreras sociales Son fuertes Muy fuertes También Diego Bueno Muchísimas Pero muchísimas Gracias Por estos minutos Que nos brindaste Para sacarnos un montón De dudas Para saber Cómo proceder Muchas veces Nos encontramos Con tantos problemas Que no No encontramos La salida Y seguramente Bueno Mucha gente Que nos está viendo Va a decir Bueno Ya sé por dónde Tengo que ir Así que te agradezco Enormemente Esta comunicación De hoy Sí Siempre consulten Mirá Siempre consulten Antes cuando dije Que entendía La gente Que no hacía juicio Porque está cansada También iba a decir Otra realidad Es no se queje Si no se queja Pero yo ya me quejé Sí, está bien Pero hay una vía judicial También para quejarse Y una vía administrativa Es decir El otro me va a hacer Hasta donde yo Lo deje que me haga Entonces en algún momento Hay que empoderarse Y salir a poner un freno A lo que puede ser El avasallamiento De un derecho En este caso A la salud Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muy amable Hasta la próxima